Estados Unidos sobrepasa el cuarto de millón de fallecidos por COVID-19 y los expertos predicen que muy pronto el país podría reportar 2 mil muertes diarias o más, lo que significaría que entre 100 mil y 200 mil estadounidenses más podrían fallecer por coronavirus en los próximos meses. Y por primera vez el gobierno reconoce que ha tenido un mal manejo de la crisis del COVID-19. NBC News obtuvo un documento en el que la Casa Blanca admite que hay una propagación extensiva del virus a nivel comunitario sin señales de mejoría. Este texto también señala que los esfuerzos de mitigación actuales son inadecuados y tienen que incrementarse. Como en Nueva York, por ejemplo, donde en un gran revés en la recuperación de la pandemia, la ciudad suspendió desde el día de hoy las clases presenciales en las escuelas públicas. El cierre del mayor distrito escolar de la nación supone que las autoridades se están preparando para una posible segunda oleada de contagios. En vivo desde Nueva York nos informa María Vargas Pión. María, buenos días. Cuéntanos adelante. Así es, Paulina. Muy buenos días. Pues este cierre temporal de las escuelas públicas tiene a padres, debo decir, también a legisladores locales. Están molestos. Ellos alegan que este cierre temporal va a poner en desventaja al más de un millón de estudiantes que comprende el sistema más grande de esta nación. Tanto el canciller de Educación, Richard Carranza, como el alcalde Bill de Blasio han dicho que esta decisión estuvo basada en el índice de contagio de coronavirus que ya llega al 3%. Dicen que no tuvieron otra alternativa porque la salud de los estudiantes y también del personal del sistema escolar es lo más importante. Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo ha dicho que las escuelas deben mantenerse abiertas, mientras que también padres molestos critican que las escuelas privadas y las escuelas católicas y también las escuelas charter continúan abiertas, mientras que sus hijos tienen que estar en las casas aprendiendo remotamente, cuando muchos de estos padres no tienen el acceso a Internet ni tampoco a una computadora o a otros recursos. De hecho, muchos de esos padres molestos van a llegar aquí hasta la alcaldía de la ciudad de Nueva York a protestar, a levantarse contra este cierre temporal que ya lo que es la Federación de Maestros y también el Sindicato de Maestros están de acuerdo con este cierre temporal que pudiera extenderse hasta después del Día de Acción de Gracias. Paulina. Gracias por el reporte, María Vargas Peón. Eso en Nueva York, mientras que los gobernadores de Texas, de Florida y de Dakota del Sur se resisten a ordenar cierres en sus estados. Greg Abbott, Ron DeSantis y Kristi Noem rechazaron las políticas de confinamiento y coincidieron en que no frenan el avance del COVID-19, pero además destacaron la importancia de no dañar la producción y la economía. El gobernador de Texas asegura que no habrá más cierres en ese estado donde la cifra de contagios ya superó el millón 100 mil. Escuche esto. Bloqueo a las expulsiones express de los migrantes menores de edad que llegaron solos a este país. La administración deberá interrumpir esta práctica tras una orden judicial que se da a conocer más de un año después de que la Casa Blanca evitó financiar los costos de salud mental de las familias de migrantes que había ordenado separar en la frontera. Carla Amezola ha seguido a detalle estos procesos y nos tiene más información. Adelante, Carla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tras la declaración de emergencia por el coronavirus en marzo, se han deportado a miles de niños migrantes no acompañados que han cruzado la frontera. Pero un juez federal ha ordenado que termine esta práctica. El gobierno del presidente Donald Trump recibió un duro revés luego de que un juez federal le ordenara que deje de expulsar del país a menores inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera. Primero es una orden a nivel nacional, entonces entre por cualquier punto de entrada un niño que venga solo y que venga pidiendo refugio y asilo político no podrá ser deportado en forma exprés en la frontera y va a tener la oportunidad de presentar una causa. Esta decisión viene tras una demanda interpuesta por la Asociación Americana de Libertades Civiles. No es legal, no pueden usar la pandemia como pretexto de no seguir las leyes en los Estados Unidos. Aseguran que escudándose en una declaración de emergencia por el coronavirus emitida en marzo, la administración del presidente permitió a agentes fronterizos detener y deportar de inmediato a México a miles de niños. Usó la pandemia como una manera de darle vuelta a las leyes que ya existen. Lo que tiene la pandemia se han deportado en forma expresa más de 13 mil jóvenes y niños. La querella de clase civil es en nombre de un menor guatemalteco que entró al país sin compañía en agosto pasado. El juez federal Emmett Sullivan dictó un recurso preliminar a favor de los demandantes, ordenando el fin a esas deportaciones. La activación del título 42 resultó también en la expulsión de 147 mil inmigrantes desde el inicio de la pandemia. Antes de marzo, el asistente Miller, de Trump, Stephen Miller, él estaba buscando una manera para cerrar la frontera totalmente. Entonces, es un pretexto, no hay evidencia que esta política realmente va a detener la propagación del virus. Sin embargo, en la demanda argumentaron que bajo esa ley, el gobierno no tiene el derecho de deportar a menores. Esta orden del juez prohíbe solo la expulsión de los niños y hasta ahora se desconoce si aplicará de manera inmediata. Gracias, Carla Amezola, por esta información. Vamos a cambiar de tema porque el general mexicano Salvador Cienfuegos se encuentra de regreso en su país luego de más de un mes detenido aquí en Estados Unidos. Isosorio, desde la Ciudad de México, tú tienes la información más reciente. Buenos días, Isa. Fue polémico su arresto, pero su liberación también lo fue, no se quedó atrás. Paulina, buenos días. Así es, como bien lo dices. En una deportación express, el general Salvador Cienfuegos Cepeda ya se encuentra de nuevo en territorio mexicano. Ayer, a las 18.40 hora local, aterrizó en el aeropuerto de Toluca, en la capital del Estado de México. Ahí pasó solamente 30 minutos. Lo recibieron agentes de la Fiscalía Mexicana, le tomaron sus datos, le dijeron que había una investigación abierta en contra del general. El general aseguró que estaba enterado. También dio un número de teléfono, un número celular y la dirección de su domicilio en Ciudad de México. La Fiscalía aseguró que en ese domicilio le llegarán las diligencias próximamente sobre su proceso. Sin embargo, Paulina, uno de los abogados del general Cienfuegos aquí en México, aseguró que no interpondrá ningún amparo para que el general no sea detenido en este país, porque dijo que no existen cargos en su contra. Eso ha llamado poderosamente la atención. Sin embargo, Paulina, estos acontecimientos tan polémicos han generado, han despertado otras curiosidades entre otros abogados y otros presos en Estados Unidos. Por ejemplo, es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Uno de sus abogados aquí en México aseguró que va a aprovechar lo que ocurrió con el general Cienfuegos, también para pedir la repatriación del Chapo Guzmán a México. Pero todo esto ha generado polémica y también enojo entre los ciudadanos, pues la mayoría de los mexicanos asegura que si el general Cienfuegos hubiera sido juzgado en Estados Unidos y hubiera sido declarado culpable por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, muy probablemente habría pasado el resto de sus días en una cárcel norteamericana. Ahora, Paulina, habrá que esperar que procede con la Fiscalía para ver si el general es llevado ante tribunales mexicanos. Gracias por ver el video.